La pista al límite en el sector de Pintang acogió a más de 100 pilotos en la primera válida del Enduro Spring, que por tercer año se cumple. La expectativa desde principio a fin estuvo marcada en la categoría Élite, donde el Ibarreño Maico en la encalada de KTM registró los mejores tiempos, consagrándose como ganador absoluto. Logré obtener de las seis vueltas los cinco mejores tiempos. Vengo preparándome muy fuerte para obtener este resultado. El segundo lugar fue para Denis Escobar y el tercero para el favorito Bernardo Hidalgo, quien lamentablemente fue penalizado. Llegamos tarde a un control, pero bueno, son cosas que pasan, por algo pasa, para aprender para no corregir esos errores. Y bueno, el campeonato es largo, es la primera. En la categoría de más 30, Wilson Malo fue el ganador, Nano Galarza fue el vencedor en la categoría abierta, Fabián Zavala en más de 40 y Andrés Velas Tegui en promocional, esta última con el piloto más joven. He corrido motocross muchas veces, pero en Enduro Spring es la primera vez. Por problemas mecánicos o lesiones en una pista que contó con ascensos y descensos, desertaron. No terminaron 17 pilotos, ha sido una pista muy técnica, muy fuerte, como siempre cada año vamos mejorando la intensidad para mejorar el nivel de cada piloto. Pero al final el balance fue positivo. Para mí todos son unos ganadores, ha sido una pista bastante difícil y creo que todo el mundo ha dado todo de sí y todos han hecho un excelente papel. La segunda válida del Enduro Spring será el próximo 10 de mayo.